Y seguimos con más corridos, este que lleva por nombre Panchito F1 Jalese dice Lo valiente es ser hecha de su padre, de su madre ha heredado la humildad El apoyo lo recibe del cárter, Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la pasa a dejar pan, hasta que un día lo hicieron enojar Le ordenaron matar una familia, y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlos Matar niños, mujeres, inocentes, y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las brocas le llegaron, porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron, le pegaron donde más nada duele el hombre El más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas, y logró rescatar a su familia La sanquísima muerte es milagrosa, dejó Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca, se metieron con el que no debía Grandes herpes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios, equipados con todo tipo de armas En caliente llegó limpio el estado, siempre un pollo y el jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca, soy derecho y siempre fiel al cártel A la orden como andas de burguesas, usted sabe que yo nunca sé rajar Soy Panchito hace de Jalpa, Zacatecas, EP1, esa es mi mera clave